bueno mi gente para esta ensaladita de de coditos que yo le llamo vamos a necesitar una caja de la marca que ustedes gusten esta vamos a necesitar aceitunas maíz mayonesa pimentones verde rojo para darle colorcito a nuestra ensalada cebolla y salami cuando veamos que nuestra agua ya está hirviendo vamos a ponerle eso es a gusto de cada quien un poquito de sal no mucha y le damos a vaciar la pasta yo lo dejo cocinar de 12 a 14 minutos y bueno aquí ya pasó los 14 minutos que yo solamente lo dejo cocinando porque no está ni muy cocido ni muy duro entonces lo que vamos a hacer es apagarlo bueno después de que lo acabamos el truco para que no se siga cocinando con el agua caliente pues es hacerle con agua fría en una coladera acá ya lo dejo cocinando con el macarrón acá ya lo vacié en una fuentecita bastante grande lo vamos a poner pimienta eso es abierto lo voy a poner yo lo dejo cocinando con el grandfather y aquí vamos a ponerla y aquí vamos a ponerla lavado de estas 921 2 los pimentones rojos picados verde pimentón verde no sé cómo le llaman en su país me parece que en algunas partes le llaman cebolla picada en cubitos y salami también en cubitos y nada sólo toca mezclarlo todo en un color proudly, se me olvidó que todo el otro se desmoune a la boca de azúcar y salami a la mano de azúcar un Quit commotó y a los hebados y más que las piernas y más que las piernas y más que las piernas púlpito estos colores están espectaculares especialmente para esta navidad, obvio se puede usar para cualquier ocasión pero se ve muy bonito el color rojo y verde bueno yo digo que esto es al gusto de cada quien, a algunos les gusta mucho la mayonesa como es en mi caso, a algunos no y pues ya eso depende de cada quien, entonces lo que vamos a hacer es mezclarlo bien que se integra en todo mi gente aquí les tengo la ensaladita de coditos lista decorado, los colores me encantan adecuados para la navidad tienen que dejar correr la imaginación, un poquito jugar y nada, espero les guste y lo puedan realizar y compartirlo con la persona o con las personas que aman y y y y y y y y y